Eres Blink y aún no tienes tu álbum de Blackpink, esta es tu oportunidad. Para participar, solo tienes que descargar la aplicación Kawai desde la Play Store, iniciar sesión con tu Facebook, Gmail o tu número de teléfono. Le das al botón de Kawai e ingresas mi código y confirmar. También debes estar suscrito a mi canal y seguirme en Instagram. Así ya estás participando en el sorteo del álbum de Blackpink. Bienvenidos amigos, hoy vamos a mencionar a Espa, claro que sí, 40 millones de visitas, tendencia número 9 en la música, obviamente YouTube y por supuesto 1.5 millones de likes. Día a día creciendo estas chicas, Next Level, una de las canciones que de verdad ha impactado, una coreografía bastante poderosa, energía y bueno, carisma desbordante por todos lados. Obviamente quizás esto nos muestra el primer episodio de su serie también. Es decir que quizás Next Level vendría a ser después o durante esta serie de la SML Culture Universe. Así que Black Mamba ha sido el primer episodio me parece, de verdad ha estado muy pero muy divertido. Bueno divertido y también retenido, porque a ver, te explico. Acá tengo mi guión porque a veces hago, ¿no? Ai, ¿qué es un Ai? Es un alter ego con una personalidad construida por nuestros datos que subimos a diario. Es decir, tú subes una foto en Instagram, un video en YouTube, etcétera, etcétera. Se va formando una personalidad, ¿ok? Eso se llama Ai. Bueno, nos presentan a Giselle, Winter, Ningning y Karina. En ese orden, ¿de acuerdo? Cada una de las integrantes, por supuesto, con su alter ego. Luego, un alumno cuestiona al profesor diciendo que los datos que subimos nosotros mismos no reflejan exactamente a una persona, sino que es algo que nosotros deseamos o lo que queremos. Y eso, por una parte, es verdad, pero también sigue siendo una parte de nuestra realidad. Bueno, también mencionar otro dato importante, de un momento a otro. Parece que hay un sistema, un hackeo, ¿ok? En el sistema de Zinc, en el cual pertenece a estas personalidades de Ai. Bueno, la verdad, muy interesante, tanto el Envy como esta historia. La verdad, yo creo que la voy a continuar y también resumir cada vez que pueda. Ahora, mencionar otro dato importante. Estamos teniendo a Itzy, luego a Spa y ahora a Everglow este 25 de Mayo. Se vienen cositas muy interesantes y Everglow parece que va a ser con un peso demasiado poderoso. Recordemos que son muy empoderadas, al menos así lo ha hecho Stone Music. Y esperemos que rompa el esquema de Espa. O sea, esperemos que en el futuro también Itzy rompa a Everglow, después venga Espa y rompa a Itzy. Y es que los récords, se podría decir, están para romperse. A eso voy, ¿de acuerdo? Y competencia va a haber. No sé de las mismas Idols, pero sí de las propias empresas. Es por ello que ya están sacando muchos grupos con un nuevo concepto. O simplemente un concepto similar a una chica bastante ruda. Y hablando de nuevos grupos, la propia SM Entertainment había declarado que va a continuar con esta serie, por supuesto. Y sobre todo con el debut de nuestra querida Joy. Hello, ¿de acuerdo? Es lo que va a venir, muy bueno. Primero la han lanzado como un pequeño teaser, ¿de acuerdo? Ella va a debutar todavía el 31 de mayo. Así que estamos muy cerca. No sé si será una canción súper espectacular. ¿Ok? Recordemos que no puede ser una canción que pese más que Red Velvet. Pero esperemos que sea una con buen ritmo. ¿Ok? Y un concepto bastante coqueto. No digamos que será, digamos, súper atractivo, atractivo. ¿Ok? Rosando a lo que es súper traviesas, ¿no? Pero sí es coqueta nuestra querida Joy. Y esperemos que todo vaya correcto. Y bueno, como había mencionado, algo nuevo. También se informa que YM Entertainment lanzará un nuevo grupo de chicas este año. La agencia lo comenta. Y dice lo siguiente. Es cierto que nos estamos preparando para lanzar un nuevo grupo de chicas. Es así de simple lo que dijo. Esto fue el 18 de mayo. Muy interesante, por supuesto. Nosotros ya sabíamos que iba a lanzar un nuevo grupo. Las hermanitas de Blackpink, lo hemos dicho desde hace dos o tres años. Habíamos mencionado de que sí o sí va a haber un nuevo grupo de chicas. Pero también como que da un poquito de miedo que le puede pasar a Blackpink, ¿no? Pero tenemos ejemplos. Por ejemplo, con Twice y JYP Entertainment que no ha abandonado a sus tres grupos de chicas. Twice, Itzy y también las japonesas. No recuerdo exactamente cómo se llamaban. Pero lo importante es que los tres grupos están bien. Así que todos tranquilos. Ahora, también mencionar otro dato interesante. A ver, escucha esto. Timing. También ha subido un nuevo video. Fue el 18 de mayo. Tiene casi 6 millones de visitas. Un muchacho que ha demostrado bastante talento. Porque es un profesional en lo que se refiere. En el baile, ¿ok? Es una versión elegante del Idol, ¿ok? Vemos incluso un accidente de coche increíble. Porque tiene unos efectos de ventanas rotas de vida espectacular. Pero lo importante es la coreografía. Porque él se destaca por ser un gran bailarín. Y, obviamente, no decepciona a nadie. Entonces, hasta aquí, queridos audiencias del Gripop. Ha sido un video bastante entretenido, ¿no? Con algunos datos. Y, bueno, no olvides suscribirte, activar la campana. Y, bueno, dejar tu like. Cuídate mucho. Chao, chao. ¿Eres Blink y aún no tienes tu álbum de Blackpink? Esta es tu oportunidad. Para participar, solo tienes que descargar la aplicación Kawai desde la Play Store. Iniciar sesión con tu Facebook, Gmail o tu número de teléfono. Le das al botón de Kawai e ingresas mi código y confirmar. También debes estar suscrito a mi canal y seguirme en Instagram. Así, ya estás participando en el sorteo del álbum de Blackpink.